Dime cuándo tú sabrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Cuando tú lo notarás Eres mía y nada más Cuando tú lo notarás Yo me pregunto cuándo, cuándo Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán El tic-tac del reloj Pasa como los años No me hagas esperar Que esperar me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad ¡Hueva! ¡Hueva! El tiqui-tiqui-tac del reloj Pasa como los años No me hagas esperar No me hagas esperar Sabroso Sabroso El ticq-tac del reloj Música El tic-tac del reloj Pasa como los años No me hagas esperar Que esperarme hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad Música 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 El tic-tic-tac del reloj Música 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 Música